¿Qué pasa carnales? Ya estamos aquí un nuevo video de TrollFootball National Manager, nuevamente con la selección de Djibouti, yeah, así que pues vamos a jugar contra Sudán del Sur, bueno, Sudán del Sur, el país, este, el país más pobre del mundo, uno de los más pobres, yo creo que es el más pobre del mundo, y también es el país más joven desde su independencia que logró en 2011, pues bueno, así que jugaremos este partido contra esta selección, bueno, ya lo enfrentamos, en la cual perdí 3 a 0, pero ojalá, esperemos que esto, ya, nos funcionó bien la táctica, pero este, esperamos a ver si con, con la selección de Sudán del Sur le podemos empatar, o incluso ganar, pues bueno, a ver qué es lo que puede esperarse, esperemos que sea un, un posible empate para fortalecerlos más al equipo y supuestamente, así que pues vamos a darle chicos, vamos Djibouti, let's go Djibouti, vamos Djibouti, ustedes pueden, que se puede darle, con todo, bueno, corner, gran intersección, vamos Djibouti, esta es, uy, buena, qué buena, o sea, de verdad, buenos ataques, tarjeta amarilla para Sudán del Sur, ok, me sirve, me fascina, jaja, espérate un momento centro, fuera de lugar, tío, es Mousali, tío, es que de verdad, tío, tan bueno, se recibe tarjeta para él, ya sé Mousali, ya sé que intentas hacer gol, pero, lastimosamente, le tengo que sacarte, porque, aunque jugaste muy bien, pero, no es lo suficientemente, para hacer goles, a ver, estamos atacando nosotros, sí, sí, esta es, uy, no, lo estamos acertando, muy bien, con los estos centros, lo estamos acertando, demasiado, pero muy bien ahí, es lo, lo, que más, hemos mejorado, con la plantilla, digo, con la táctica también, y por lo tanto, está atacando el equipo de Sudán del Sur, pero lo interceptaron, esperando apoyos, buena, uy, no de rebote, espérate un momento, bien, vámonos, esta es, sí, empatamos, sí, vámonos, empatamos, esto será, muy, este, muy apoyado, este, el que hizo, bien el partido, es el, es el portero, pues bueno, a ver, este anuncio, no quiero, ver, bueno, vamos a jugar otra vez, contra el clásico, de la peor selección, Somalia, nuestro querido país vecino, supuestamente, bueno, si saben de geografía, este, Somalia, este, estamos, es un país vecino, bueno, este, vamos a jugar, eh, bueno, tú, tú me pierdes un poco el tiempo, pero bueno, así que, pues vamos chicos, a ver si le podemos ganarle, ya como lo ganamos, ya en el primer, este, nuestra gloriosa rivalidad, contra Somalia, sería nuestra, gran rivalidad, oh, tío, Mousali, tío, es que de verdad, tío, no, espérate, oye, no, ay, Dios santo, con los goles de rebote, tío, se lo llevó, se lo acaba de llevar, tío, se lo acaba de hacer tan suertudo, que suertudo, no puede ser, tío, no me lo puedo creer, pero, ¿por qué pierden tiempo? Es que todo lo acierta, todo lo acierta, el equipo Somali, todo lo acierta, ah, tío, está teniendo todos los balones, ellos, me parece muy injusto, que lo tengan todos, éramos nosotros, ¿sí? Claro que sí, éramos nosotros, de verdad, tío, es que Mousali, tío, eres, eres un hijo de su madre, es que, ya sé que te la, estás rifándolo, pero, fallas, pásela, en vez de ti, a ver si va a jugar el jugador este de Sierra Leona, en su debut, no sé si ya debutó, pero, pero, a ver, estoy, ah, sí, con razón, estuve perdiendo tiempo, con razón, madre mía, tío, bueno, este, a ver si, es que de verdad, tío, es que nos complica, madre de Dios, tío, con el gol este de rebote, tío, qué desagradable, perder este partido, con un, con un, este, con un, con un, gol de rebote, me cago en su vida, me cago en su vida, nací en Costa de Marfil, 17 años, juego en deportero, mi 12 años, es para jugar, me encanta Djibouti, si te encanta Djibouti, pues, enhorabuena, si te encanta el país ahí, hostia, puta, hostia, hol, la bestia, este puede tener buena pinta, mira este jugador, así que tenemos un jugador talentoso, un jugador de 73 de habilidad, y es super estrella, excelente, me parece excelente, perfecto, vamos a, continuar, llevamos nuestro partido número 2, sí, así, tengo que dar un amistoso nuevamente, quiero nuevamente organizar un amistoso, vamos a empezar, no me lo estoy creyendo, tío, me, ay Dios santo, con su vida, que me orden, Djibouti, por favor, Federación Mexicana, Federación Chiboutiana de Fútbol, me van a golear, me van a golear, supuestamente, así que, no, a ver si, podemos contratar a este, como cara, este, bueno, necesito, que se vaya este, porque, tiene 7 de habilidad, pues bueno, tenemos un jugador, de, 73 de habilidad, y si, y si, supuestamente, los noticieros, a ver, a ver, este, para que nos dejen en cero, muy bien chicos, vamos a enfrentar un amistoso con Rwanda, y también este, a esperar, que es lo que se vaya a esperar, ojalá, esto nos sirva, ojalá esto, nos sirva, a pesar de que, lleva 18 años, este portero, este proveniente de, costa de perfil, así que, pues vamos a darle, a ver si con esto, va a dar, va a dar la pena, empatar un partido, y si, tanto, les pasiona ahí, sé que obviamente, va a estar, tan complicado, porque obviamente, no tenemos buenos defensores, no tenemos, pues buenos, este, oleadores, no somos capaces, de anotar goles, es lo único, que nos hace falta, es lo único, que nos hace falta, a ver si, con esto, le echamos, huevitos, doraditos, preparaditos, sé que no va a pasar, pero bueno, buena parada, deporte, vamos a perder tiempo, a ver si, por lo menos, empatamos este encuentro, por lo menos, si valdrá, salga lo que Dios quiera, está atacando, la selección de Ruanda, uy, casi lo acierta, gol, al fin, Monsalí, al fin, Monsalí, por favor, tío, bueno, perdona, Monsalí, es que, de verdad, es que, es que, no sé, qué te digo, será el momento, de que Djibouti, le gane a Ruanda, a pesar de que, me haya goleado, 6 a 0, en la copa, se caza, quién sabe, eso lo sabremos, después de la segunda mitad, pues aquí, a ver, qué es lo que se vaya a ocurrir, a ver, lo acierta, uy, 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 casi lo tenía, eh, me cago en subir los contraataques, bien, no, ay, de verdad, tío, es que, de verdad, tío, qué asco, los goles de contraataque, tío, por qué, wey, es que son suertudos, vayan suertudos, de verdad, tío, que, no pueden hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa, en vez de anotar mis dos goles de rebote, qué, coño, les pasa, qué, coño, les pasa, tío, mira, no, hola, eh, eh, hijo de su bestia, árbitro de los cojones, hijo de puta, hijo de su bestia, hijo de su bestia, de verdad, tío, eres capaz de anularme, era un gol de rebote, joder, y, y se lo recompensábamos ahí, me cago, ese árbitro, me cago, ese árbitro, si, no lo hubiera anulado, ese gol, por lo menos, me llevaba la victoria, sorprendente, ay, de verdad, tío, chingos a tu madre, pinche árbitro, de los huevitos, puto árbitro, ok, vamos a jugar, contra, este, una clasificación, a ver, no sé, qué clasificación es, yo creo que es la clasificación, la Copa Africana, sí, este, bueno, a ver, qué podemos, este, convocar, para el siguiente partido, a ver, le podamos a llamarle, que cambie de equipo, a ver si mejora, por si las dudas, y este, vamos a sacar a alguien, no sé a quién, yo creo que este, yo creo que este, porque sí, ok, vamos a jugar, por la clasificación, a la Copa Africana, de Naciones, vamos a, este, vamos a ver, quiénes juegan, Seychelles contra Gambia, Eritrea, versus Burundi, Lesotho, versus Botswara, Somalia, versus Chad, Djibouti, versus South, Tom and Princip, South, Sudan, versus Mauritius, y ok, bastante, es este, buenos partidos, se vendrán, buenos partidos, se vendrán, y, bueno, este no me ha contestado, no será un partido, me da igual, si me das este, lo que digas, es extranjero, lo importante, es que vamos a mejorar el equipo, y todo gracias, por un portero, que llegó, de Costa de Marfil, todo gracias, a ese portero, que quería jugar, en Djibouti, ya que no le dían, le dan oportunidad, en su selección, de Costa de Marfil, es una pega, que no tienen oportunidad, ahí, pero, me alegro, que estás en nuestro equipo, nuestra selección, me imagino, que allá, en Costa de Marfil, deben, este, hablar, francés, sí, creo que hablan francés, lo mismo, que hay en Djibouti, que también, se hablan francés, y, 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 árabe, sí, sí, bueno, pues, vamos a jugar, este partido, clasificatorio, mi segunda vez, que juego, la clasificación, a la copa, a la copa africana, ojalá, ganar, sería asombroso, ganar, como sería, ganar, siempre, con la selección, débil, de Djibouti, ojalá, ojalá Djibouti, se lleve la gran sorpresa, contra Santo Tomé, y Príncipe, llevarnos unos goles, tan bonitos, asombrosos, que no sean de rebote, por lo menos, que valga, salga, lo que Dios quiera, vamos a darle, bueno, ya atacó dos veces, el equipo de Djibouti, córner, bien, buena intercepción, buena, así que, pues, está atacando, la selección de Djibouti, se puede llevarlo, no, ya lo, este, pararon, tremendo error, bien, o salí, bueno, esta vez me sorprendió, como salí, en este partido, ay, wey, ok, mens, ok, vamos a hacer cambios, este, y, este, a pesar de que no sea su posición, pero bueno, vamos a darle, vamos, esta es, no, Dios, al travesaño, gol, gol, de Djibouti, Djibouti, unscored, Djibouti, unscored, dije, Djibouti, ha anotado, venga, Djibouti, esta es, se puede ganar este partido tan bello, tan, ganamos, sí, ganámonos, sería el momento, Djibouti, está ganando 1-0 de ventaja, que nos da la oportunidad de, ya ir a los 90 minutos, bueno, será nuestra oportunidad de que Djibouti pase a la segunda ronda de la clasificación y al mundial, digo, a la cupa africana, ya los estoy esperando, ya los estoy esperando, ya los estoy esperando, así que pues vamos a continuar, a ver, esta es Djibouti, vamos a darle, corner, bueno, la interceptaron, bien los, este, de Santo Tomé, bueno, corner, bien, bien, vamos, let's go, man, let's go, bien, híjole, está atacando el equipo de Santo Tomé, lo aciertan, lo acaban de acertar, espera, uy, y lo aciertan, pero cómo lo aciertan, debería dispercetarlos, y lo aciertan, madre de Dios, tío, cómo lo aciertan, si ni siquiera tiene jugadores buenos, y me queja por eso, otro corner, pero cuántos corners tendrás, cuántos corners tenés, ¿cuántos corners tenés? vamos, let's go, y de hat, y de hat, let's go, ya estamos ahí, Chiboti, estaban en la, estamos en la segunda ronda, y con gol del Mosa, allí, ay, madre mía, que, que mejoraras, ya era hora, por fin, que ya estás mejorando, es que me, me decepcionabas, por tanto, por tanto disparo, por tanto disparo, que no, valía, lo que es, lo que salga, lo que, lo que Dios manda, ok, hay un jugador, que se llama Cristiano, Cristiano Rodríguez, bueno, no sé por qué, me imagino otra cosa, pero bueno, bueno, declaramos, nuevamente, con la selección, de Santo Tomé, Príncipe, todo gracias, por el portero, de Costa, de Marfil, todo gracias a él, y pues bueno, este, a este, a ver, lo que se pueda esperar, nuestro equipo, al caso, una, la máxima moral, de uno de sus jugadores, ok, ahora lo que se vendrá, a continuación, se vendrá, lo que serían, los cupos, para este, la clasificación, mira, aquí estoy, aquí estoy, sí señoras, sí señoras, estoy yo, así que vamos a dibujar, el próximo equipo, este, Burundi, está ahí, en el grupo A, en el grupo B, está Angola, supuestamente Angola, clasificación, al mundial, de 2006, y ya una pena, que ya está, bajando de nivel, es una pena, de lo de Angola, bueno, está en el grupo C, está Gambia, el grupo D, está Suazilandia, bueno, ya ahora, ya le dicen, es Huatini, es Huatini, o es Huatini, en español, mejor dicho, nos vamos a dejar, en Suazilandia, nos vamos a dejar, en Suazilandia, bueno, pero, el mundo pasa, todo el mundo, tiene que cambiar, bueno, el grupo E, está Tanzania, en el grupo F, está Etiopía, está en el grupo G, con el Esoto, Comoras, está en el grupo H, en el grupo I, está Ecuador, Guinea, Guinea Ecuatorial, estamos en el grupo J, estamos ahí, en el grupo J, y faltarían Chad, y Sudán del Sur, este, sí, estaría Sudán del Sur, en el grupo K, y en el grupo L, estaría el, la selección de Chad, ok, vamos a dibujar el próximo, va a ser contra, República Centroafricana, eh, va a estar también con Sudán, o Ruanda, en el grupo C, Togo, se va a enfrentar contra, es Huatini, o Suazilandia, díganlo ustedes, lo que les guste, eh, bueno, se va a enfrentar contra Mauritania, con Tanzania, Zimbabwe, con Etiopía, Malawi, con Lesoto, Namibia, con Comoraz, Comoros, Madagascar, Madagascar, contra Guinea Ecuatorial, y quién se nos va a enfrentar, yo quiero con Liberia, con la Iberia, yo quiero con la Iberia, ojalá el juego me esté escuchando, escúchame el juego, yo quiero contra Liberia, así que 3, 2, 1, sí, el juego me ha escuchado, el juego me ha querido, grande, qué gran juego eres, cómo me has querido, y bueno, Niger se va a enfrentar contra Sudán del Sur, Sierra Leona con Chad, en el grupo C, bueno, en el, bueno, en el grupo A, quién se va a enfrentar, será Kenia, será con Gabón, será con Benin, Uganda, Sudáfrica, Sudáfrica, República del Congo, Republic on the Congo, Mali, Guinea Bissau, quién sería mi rival, Zambia, menos mal que estuviera Zambia, yo quiero con Mozambique, en esta ocasión yo quiero con Mozambique, bueno, Libia, también, también me encantaría ver a Libia, en mi, en mi grupo, pero yo quiero con Mozambique, porque para mí, Mozambique no tiene mucha calidad futbolística, pero bueno, así que escúchame, yo, uy, no, bueno, Libia, bueno, esta vez, me ha escuchado un poquito el juego, pero yo prefería más a Mozambique, ok, para ser contra Mozambique, y por último, Cabo Verde, Cape Verde, y bueno, quién se va a enfrentar, Ghana, Egipto, Guinea, Marruecos, Morocco, Senegal, Tunisia, Cameroon, Cotibar, Costa de Marfil, Nigeria, Nigeria, yo quiero, que sea contra Burkina Faso, bueno, es que ya todos se notan que son muy fuertes, como en este caso sería Algeria, ay no, es que de verdad, me da mucho miedo que, si, si me toca Algeria, o si me toca, República Democrática del Congo, vale, menos mal que ha sido contra Burkina Faso, menos mal que ha sido contra Burkina Faso, Democratic Republic on the Congo, se va a enfrentar a Mozambique, Nigeria, digo, Níger, y Sudán del Sur, y por último, Argelia se va a enfrentar a jugar de Sierra Leone, y el arfitrión sería en Guinea, no sé por qué Guinea está jugando ahí, pero bueno, así que pues chicos, aquí lo voy a dejar el video del día de hoy, si les gustó suscribirse, para más, nuestro fútbol nacional manager, espero como me vaya, en esta clasificación, yo estoy esperando que, sea último lugar, por lo menos sumar, un punto, no estaría mal, no estaría mal, sumar un punto solamente por ahí, así que yo me despido, en este video, y nos vemos, hasta la siguiente,